Son cinco niños, de los cuales, bueno, no solamente, aparte que, bueno, son niños, cuatro de ellos son recién nacidos, y bueno, como ustedes saben, son recién nacidos que nacieron no en tiempo, y aparte que están acompañados de alguna otra patología. Sí, uno de ellos con parálisis cerebral, hay una niña también con leucemia, que está ahí, pero ya se empezaron nuestras brigadas ya de salud, tanto del hospital, todo lo que es vigilancia epidemiológica y vigilancia epidemiológica estatal también, ya ayer estuvieron allá en el hospital, ya se reunió el comité de vigilancia epidemiológica, donde ya se tomaban algunas situaciones en las cuales se aumentó el número de enfermeras, pero, aparte, se les dio la capacitación de lo que es el lavado adecuado de las manos antes de ingresar a esa área, se hicieron ya los cultivos correspondientes para mandarlos, los va a empezar a trabajar en un laboratorio para poder hacernos el conocimiento de cuáles son las cepas, la cepa principal para poder iniciar, desde donde se tomó los niños, ya hay dos en prealta, están aislados, todos los niños ya están en las áreas específicas de aislados, precisamente para dentro de las medidas epidemiológicas para que no vaya a haber más contagio. Sí, definitivamente lo que son las infecciones nosocomiales, nosotros sabemos que los hospitales son muy propensos a que cierto tipo de bacterias anden circulando por ahí, porque es una concentración donde tenemos enfermos de todos tipos, desde enfermos crónicos hasta enfermos de otros, pero existe un comité precisamente en el que se da el cuidado de estar checando, de estar analizando, que no estén creciendo algún tipo de cepa de manera descontrolada y que nos vaya a causar infecciones. ¡Gracias!